Hola a todos y bienvenidos a Dontología Láser, el canal. El día de hoy les voy a estar hablando, siguiendo la secuencia de videos que hemos hecho sobre higiene oral, de cómo debemos cepillar los dientes cuando tenemos bracket. Les voy a mostrar con una paciente que tiene bracket, cómo debemos cepillar todas las caras del diente y todas las caras del bracket, así que síganme por acá. Y bueno, estamos con nuestra modelo de siempre, la que tiene brackets, ojalá nunca se los quitemos, no me entiendas que me traigo. Con ella voy a hacer la demostración cómo se deben cepillar con brackets. Voy a hacer la demostración con un cepillo normal, no es un cepillo para ortodoncia o un cepillo para gente que tiene ortodoncia. La única diferencia es que el cepillo que es para ortodoncia tiene una franja, una ranura en el centro para el espacio del bracket, pero lo que les quiero demostrar es que se puede cepillar con cualquier cepillo, así que no es excusa no tener el cepillo para ortodoncia, con cualquier cepillo se puede cepillar. Entonces, empecemos. Igual que cuando no tenemos brackets, debemos empezar por un lado, la diferencia es que vamos a hacer varios pasos o varias idas y vueltas, porque tenemos que cepillar toda la cara del bracket. ¿Listo? Primero, vamos a poner el cepillo de frente a los brackets, de esta manera, presionamos suavemente, suave, sin lastimarnos las encías, hacemos un circulito y bajamos. Ponemos de frente a los brackets, presionamos suavemente, hacemos un circulito y bajamos. Ponemos de frente, presionamos suavemente, hacemos un circulito y bajamos. Nuevamente. Así en toda la boca, ese es el primer, obviamente esto lo hacen varias veces, yo lo estoy haciendo una sola vez, para la demostración, circulito y bajamos. Varias veces y de forma rápida, ¿cómo se vería? ¿Listo? Ese es el primer paso, o el primer momento, para, circulito y bajo. De frente, presionamos suavecito, circulito y bajo. Como pueden ver, esa paciente tiene las encías de sanas, porque no ha sangrado, eso es un signo de que estamos sanitos. Primero de frente, circulito y bajamos, yendo de un lado hacia el otro, y nos devolvemos por abajo, abajo sería lo mismo, pongo de frente, hago un circulito y barro, pero hacia arriba, pongo de frente, hago un circulito y barro, pero hacia arriba, pongo de frente, hago un circulito y barro hacia arriba. ¿Cómo se vería rápido? Recuerden que esto deben hacerlo varias veces, no una y me voy a otro lado, unas cinco, seis, diez veces, generalmente uno cuenta, uno, dos, tres, diez. Y seguimos, circulito hacia arriba, circulito hacia arriba, ese es el primer paso. Luego vamos a irnos otra vez, por ahora cuando tenemos bracket, primero cepillamos toda la parte delantera, y luego nos vamos a la parte de adentro de los dientes. Luego vamos a poner el cepillo, como en un ángulo de 45 grados. Si lo alcanzan a observar, es decir que el cepillo entra diagonal encima de los brackets y vamos a hacer un movimiento suave, de circulito, barriendo. La idea es que miren las cerdas, cómo limpian tanto el encío, la parte superior del diente y la parte superior del bracket. ¿Listo? Suave. Esto tienen que hacerlo suave para no lastimar las encías. Miren cómo entro. Encima de los, se llaman los aletas del bracket, o las paticas que sostienen el bracket, y barro, literalmente, toda la parte superior, suavecito, haciendo circulitos suavecitos, de esta manera. Luego me devuelvo, y lo hago en la parte de abajo. Igual, necesito limpiar todas las superficies del bracket y del diente. Miren cómo las cerdas, ven cómo entran las cerdas y limpian el bracket. Cómo las cerdas entran entre las aletas del bracket y limpian toda la posible comida que se nos pueda quedar ahí. ¿Listo? Miren el cepillado, miren el movimiento. Y eso lo repetimos en la parte de abajo. Entonces, vamos a ángulo de 45 grados o en diagonal por debajo de las aletas del bracket. Suave, hacemos un círculo porque lo que queremos es limpiar el diente que está debajo del bracket, la encía y todos los recovecos donde se nos pueda quedar la placa bacteriana o la comida. Abajo es igual y abajo también limpiamos, ahora un poquitito, por encima, ponemos por encima las cerdas, miren, haciendo circulitos suavecitos. La idea es que limpiemos tanto la superficie del diente como, miren como las cerdas entran. Eso es lo que ustedes deben sentir y lo que ustedes deben ver al momento de cepillar. Cuando ya hemos cepillado toda la cara del bracket, ahora sí, no podemos descuidar y si quieren lo pueden hacer de primer paso. Vamos a limpiar las molitas por la parte donde mordemos, que es acá. Recuerden que esto es un movimiento circular sobre las molitas varias veces. Circulitos en las molitas, listo. Esta zona de acá, que es la parte trasera de los dientes de adelante, siempre el movimiento va a ser, vamos a hacer reguero un poquito, pero lo importante es que los dientes queden bien cepillados, desen cuenta que es una situación de barrido, estamos literal barriendo, quitando toda la placa bacterial. Cuando volvemos a las molitas, volvemos a nuestros circulitos hasta la última molita que tengamos en la boca. No se nos puede olvidar si tenemos cordales, entonces hasta bien atrás. Y luego, el último paso y no menos importante porque no se puede olvidar, es la cara de acá, interna, de los dientes y de las muelas, que aquí es donde más placa bacteriana suele acumular porque se nos olvida hacer este paso. Igual, no hagan esto, no señores, no es así, todo es de barrido, los dientes de arriba, barremos hacia abajo, siempre, varias veces, barriendo, desde la encía hacia abajo, desde la encía hacia abajo. Y volvemos a repetir aquí, en barrido, y a las muelas del otro lado, de la misma manera, miren el barrido, literal, piensen que están barriendo los dientes, que están barriendo las casas. Si ustedes cogen una escoba y hacen esto en un piso, ¿qué va a pasar? El mugre se va a dispersar y no lo vamos a barrer, necesitamos quitar, barrer, barrer, barrer. Abajo, muy importante, el cepillado con los veas que es más largo, por eso van más pasos. Abajo, repetimos, vamos por la carita, donde mordemos, que es la cara cruzada de los dientes, y en circulito, vamos a barrer en circulito varias veces, primero las muelas grandes, luego las muelas más chiquitas, y esta zona, la más crítica, donde más cálculos se presentan, donde a todo el mundo se les queda la placa bacteriana, lo mismo, volvemos a hacer barrido, de esta manera, miren como todo el cepillo, no es un pedacito, no es la punta del cepillo, es todo el cepillo barriendo desde la encía hacia arriba, es suave, sin que duela en la encía, sin que nos genere sensibilidad, porque el cepillado no es de qué tan duro te cepillas, es qué tan bien te cepillas, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo, la idea es hacerlo varias veces, porque está en la zona donde más, más placa se acumula en pacientes con y sin braques, lo tenemos que hacer cinco, seis, siete veces, lo hacemos varias veces, y seguimos con las muelas, en barrido, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, siempre en barrido, no hagan esto, no, barrido hacia arriba, barrido hacia arriba. y bueno, como vieron, cepillarnos los dientes cuando tenemos braques va a requerir más tiempo, más paciencia y más dedicación, recuerden que la higiene oral durante la ortodoncia es fundamental y clave para que el tratamiento fluya a buena velocidad, no se nos enfermen las encías y no generemos sobrecostos adicionales por encías enfermas o por caries en los dientes, si tienen dudas, preguntas, comentarios, déjenmelas todas en la caja de comentarios que estaré súper presente y dispuesta a responderles todas sus dudas y en resumen, primero, sea dental, segundo, cepillado dental, cepillando todas las caras del diente y todas las caras del braquet y tercero, pueden usar enjuague bucal, ¿cuál? el que les guste más, yo no tengo preferencias de enjuague bucal, lo importante es que ustedes se sientan cómodos usándolo, ¿cuántas veces al día cepillarse los dientes? mínimo, tres veces al día, lo ideal y lo perfecto es después de cada comida, no importa si es una comida grande o pequeña, pero siempre después de cada alimento debemos mantener nuestros dientes limpios, así que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!